buenos días mis amores miren no sé si se acuerdan que en la parte de allá teníamos una mesa de cristal pues déjenme les cuento que compré esta sombrilla la compré en walmart esta sombrilla de hecho está sucia y todo eso por los pajaritos ustedes saben este la había puesto allí con las sillitas todo muy nice y pegó un aire tan fuerte que la sombrilla se cayó se rompió todo eso y todo eso estaba lleno de cristales mi esposo lo que hizo fue que arrastró la mesita para acá by the way mira tenemos un carro nuevo mi esposo se compró un corvette este hace tiempo no lo grabo pero déjenme darle un update de todo rapidito este la mesa está allá miren la mesa está aquí estaba rota está rota porque se rompió el cristal como les digo miren cómo quedó la mesa sin nada nada de cristal el puro el puro molde nada más mi esposo lo que tiene pensado es pintar la mesa y miren a mi chiquita hey que miren fue a los y se trajo estas tablas va a ser la mesa de tablas de éstas vamos a ver cómo es el proyecto que se le metió en la mente dijo porque vamos a comprar porque yo le dije un cristal este pues si podemos comprar un cristal dice que no que mejor de madera vamos a ver qué tal le queda está súper lindo el día hola mi amor hay pero ella trajo sus botas y todo miren los perritos de ella y a los doggies pero no tiene chanclet no tiene es este no tiene medias que gestos chiquiticas vamos a ver vas a ayudar a papá que afuera a lo que mamá prepara el desayuno mi esposo se le antojaron unas entomatadas y eso es lo que voy a hacer unas entomatadas un frijolito unas este chuletitas ahí está el vecino y todo el lado que le encanta jugar con mía para que no se me vaya para afuera la chiquita bueno chicas esto es lo que ha acontecido yo todavía estoy aquí en pijamitas son como las como las 10 así que vamos a darle ellos no muerden por si acaso son bien cariñosos miren bueno ya está mi esposito mamá va para adentro aquí tengo muchos regueros porque estábamos ayer aquí afuera estábamos esté haciendo una carne soy a ustedes saben yo le estaba haciendo los pies a mi esposo y todo eso quedó ahí bueno nos metimos súper tarde anoche y nada tengo que recoger esto pero primero voy para adentro a cocinar miren a la chiquita aquí está la chiquita que estás preparando chiquita toma tu juguito que estás preparando oh wow miren yo le di un pedacito de tortillas de la masa que estoy haciendo para hacer las tortillas a ella le encanta y ella es la chef de aquí wow esto va a quedar rico 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 y aquí me vas a preparar un smoothie también en tu licuadorita a mami pero ahí la vas a meter y eso está va a ser un una mezcla y bien brutal muy bien wow 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 yummy yummy oiga señorita me le puede poner un poquito de esto de chocolate thank you shhh shhh Gracias. Ahora en el microondas. Pip. Pip, pip. Thank you. Yummy, yummy. That's delicious. Piches. Eww. Eww. ¿No te gustó? Ay, Dios mío, mi amor. Miren, si ella tiene sus ollitas, miran, bien brillosita. No se crean que ella no friega, miren. Miren cómo tiene esta ollita. Hey. Ay. Ay. ¿Te quieres subir ahí, mi amor? Ok Lo desarmó todo Miren la base allá Lo de arriba Y está montándolo el lazo estilo Con unos tubos De una calpa que teníamos Que era de hierro Y este Se le dañó la Bueno, yo creo que ustedes la llegaron a ver Una que teníamos allá Que era azul Se le dañó la tela Y entonces Él guardó los tubos Mírenlos ahí Entonces aquí la está haciendo a su manera Él tiene su Máscara y todo Para soldar Para cortar y todo eso Esa que está ahí Vamos a ver Ya desayunamos Estoy por aquí tomándome Un cafecito frío Con hielo Está súper calientito Uh, déjenme mostrarle las matitas Ok, no sé si me puedan escuchar Por el ruidito De la máquina Que mi esposo tiene Ahí que está utilizando Pero miren Mi esposo se embró Aquí Blueberries Miren qué bonitas están Está súper cargada Miren Todo eso son blueberries Miren qué bonita Dios la bendiga Verdecita Esta también es de blueberries Déjenme les cuento algo Que mi esposo tiene una mano Súper buena para sembrar Él era el que le sembraba Las matas A su abuelita Las matitas Mi esposo se crió con su abuela Y pues su abuela lo enseñó Y él era el que le plantaba Las matitas La verdad que está súper cargada Chicas Miren Esta mata no tiene ni Bueno Las dos las compró Como de este tamaño Así Y no tenían nada de blueberries Y tiene Estas plantas Tienen ahí Como un mes y medio Un mes y medio O dos meses Esta es de Manzana Miren las manzanas Chicas Miren las manzanas Déjenme pongo el vasito aquí Para mostrarles bien Miren las manzanas Esta es de manzana Roja Si no me equivoco Miren las manzanas De manzanas Manzana Manzana Miren aquí hay tres Una Aquí hay tres De este lado Este es de manzanas Déjenme irme por acá Este es de peras Este es de peras Miren para acá Pero miren Miren lo verdecito Que está Bueno mi esposo Le echaba agua Dos veces al día Miren la pera Miren la pera Que chubi Que chula Yo creo que esta Es la única pera Que tiene Si no le veo más Pero está Súper bonito El árbol Miren Miren que grande Verdecito Súper lindo Están las matitas Este es de pera De manzana Blueberries Y blueberries Entonces aquí Mi esposo Estuvo cortando Unos troncos De allá al frente Que estaban estorbando Y miren lo que hizo Que bonito Le puso eso así Porque a mi esposo Le salen una idea Chicas Así de repente Pero ustedes saben Que él ama estar en el patio Y él ama estar Inventando cosas Y yo lo dejo La verdad Porque la verdad Esas cositas Que me gustan Este es de tomates Miren Estas se queman aquí Tengo que venir con la No la quiero tocar mucho Para que no No hacerle daño Pero es por el sol Que está Un poquito quemada De este lado Porque si se fijan Miren De este lado Está súper verdecito Miren Este es de tomate Miren los tomatitos De los Ay que chulo Me encanta Este es Miren los tomates Este es de los tomates Más grandes Miren por acá Que belleza Que belleza Tomate Miren 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 Que bonito Este es de Estos son de Pimentones Pimiento de los grandes Pimiento morrones Creo que este es verde Yeah Este es verde Este es verde Y creo que aquí Él es rojo Pero miren Como van Me quemó La rodilla Dios mío Miren Que bonitas Están Este es cilantro Cilantro Perejil Y Romero Este es cilantro Cilantro Perejil Aquí No recuerdo No recuerdo Si él me dijo Que eso era apio Miren que bonitas No recuerdo Si él me dijo Que era apio Bueno pero mira Ah o celeris Celeris apio Celeris apio Si yo creo que si Bueno Y esta Miren que bonita De romero Super super cute Este es el cultivito Lo que tenemos Tenemos tomates Pimientos Cilantro Perejil Celeris Y romero Esto es lo que tenemos Oh si miren Aquella De Los más grandotes Los tomates grandotes Ok Entonces Por aquí Sembró Todo esto Lo va a sembrar De flores 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 Se quedó a la mitad Se quedó hasta aquí Le falta aquella mitad Dime mi amor Conte Vente Vente Cosita Vente cosita Hermosa Ok Se quedó a la mitad Eso Le falta aquella otra mitad De aquí Para allá Pero pues Pero pues tiene que Escalvar Y él le pone Abono Y todas esas cosas Esos Lo puso rojo Rojo rosa Rojo rosa rojo rosa Rojo rosa Y así Y esos arbustos Esos arbustos crecen bien bello Bien bello Crecen como No sé si lo pueden ver allá Miren Aquella casa que tiene Esos arbustos Arbustos así Esas son de estas Obviamente Obviamente Eso va a tomar tiempo Maybe Un año Maybe para el año que viene Va a estar chiquitico Un poquito más grande Pero pues La idea es Plantar Y Y darles amor Porque si no plantas Uno dice Ay no Pero es que se va a tardar mucho Pero empezar Porque es que si no empieza No va a haber nunca resultados Así que A mi esposo Como le encanta Él pues Este Él tiene paciencia Para eso Y está bien Está bien Porque así poco a poco Se va viviendo la casa Muy bonita Ustedes saben que aquí Teníamos esos arbustos No me acuerdo Si yo les grabé Cuando él los cortó Pero los cortó ¿Por qué los cortó? Les voy a explicar ahora Les voy a explicar ahora ¿Por qué los cortó? Vente mamá Eso es un pajarito No importa Porque El árbol Estaba Súper largo Yo creo que ustedes Lo llegaron a ver Estaba súper largo Dime mi amor Sí mi amor Voy a ir ahora Para allá Súper alto Y entonces Tenía un poquito Nada más de flores Arriba Un poquito Nada más de hojas Porque estaba bien alto Así Y entonces Lo que él hizo Fue que lo cortó Y miren ahora Miren allá Miren cómo están echando hijitos Miren cómo están echando Hijitos ¿Para qué? Para mantenerlo pequeño Porque ese árbol Tiene unas flores bien bonitas Pero él lo quiere pequeño Porque el árbol estaba súper largo De cuenta como aquel Pero eso está bonito Porque estos estaban como que medio raros Porque estaban como que las ramas muy largas Entonces bien poquitas flores Entonces lo que él hizo Fue que lo mochó Para que así Ay gracias mi amor Gracias mi amor Dame un beso ¿Te love mami? Sí Una flor Wow Una flor Gracias mi vida You're welcome Este miren qué bonita ¿Ven? Y así él lo quiere Para tenerlo Unos arbustos Que se vean chiquitos Bien bonitos Y bien podaditos Porque para qué tenerlo Eso tan alto así Que You know No tenga casi flores Así está la casa del frente No hemos hecho Cambios de nada Ni la hemos pintado Nada 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 Solamente compramos Dos mecedoras Y tenemos este ¿Cómo se dice? Por allá está la fuentecita By the way Tenemos que limpiarla Ay mi amor Tú eres tan cute Eso es para mamá Tenemos que limpiarla Pero este sí Ustedes saben que ahí están Los pececitos Limpia pecera Todo eso A mí ya le encanta Estar aquí con los peces Verlos O también aquí Este fue el palo Que el palo El tronco Que él cortó Fue este Y aquel Porque este Tiraba muchas hojas Aquí en el driveway So él Con su escalera Y con su sierra eléctrica Se atrapó ahí Y ya Entonces Los troncos Los puso aquí Y donde tengo El sembradillo De tomatitos Y todo eso Que les mostré ya Entonces aquí Él puso flores Sembró florecitas Rojas Rositas Este Moradas Están súper lindas Estas que están aquí Fue porque Este Estaba haciendo frío Todos estos días Y como que se quemaron Del frío Pero eso ya ahora Ustedes saben que ya vamos Para verano Esto Este Se pone hermosa Se ponen hermosas Ahora con el calorcito Obviamente cuando venga El frío Se queman Y ustedes saben que Como quiera aquí No es tan frío Pero como quiera Como son flores así Bien 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 finititas Bien sensibles Se queman Se queman por el frío Pero miren que hermosas Miren que hermosas Están las moraditas Y ya cuando crezcan Que se hagan medio arbustos Van a estar Todo alrededor de moraditas Y entonces acá afuera Rosita y rojas Y pusimos el hecho Ahí 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 Y allá Allá no puse nada Porque mi esposo Está pensando Este comprar Una Comprar O hacer Una mecedora De las que se ponen ahí Que Ahí los ganchitos Están los ganchitos Para ponerla Acá arriba Ay Miren La flor Se me metió en el café Porque la tenía aquí En la mano Y Ay Dios mío Este La Miren los ganchitos Para ponerla Es como un tipo Mecedora así Que va enganchado Aquí tenemos Las mecedoritas Todas las tardes Nos sentamos ahí Tranquilitos Miren que bonito Miren que bonito Eso de la De la puerta Lo compré En Walmart Dice Welcome Spring Muy bonito Es un sillito Nada más Tengo la alfombra Las mecedoras Los cojines Y la mesita Así está Chicas No he hecho Nada 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 No le he puesto Nada Creo que aquí Se ve como Medio Vacillito De este lado Voy a ver Que le pongo ahí Pero por ahora Así está Chicas Bueno chicas Ya mi esposo Sacó el carro Metió la mesa La va a pintar Miren que Ella le puso La madera Ella le puso Esto por al lado Le puso Estas esquineras Y ahora Lo va a pintar Muy cute Me gusta Le va a hacer El hoyo Obviamente Aquí En el medio Para la sombrilla Él tiene La máquina Y todo De hacer El hoyo Vamos a ver Qué tal Queda Say hi Ya la bañé La voy a peinar Y nada Aquí está Mi esposo Buscando Él tiene Todo eso Que tiene Ella Son de pintura Spray Todo eso Vamos a ver Qué color La va a pintar ¿Cómo? Así como está Pero nomás Le voy a echar Clear O nomás La vas a dejar Así de ese color Color madera La pones clear O te la pinto Negra Píntala de negra Yo creo Pero la cuestión Es que hay que pintar Las patas Y todo Porque la sombrilla Como es nueva Ya está de negra Pero no me preocupa Las patas Ahorita Yo quería pintar Dejarla así Como está Y nomás Echarle un clear Para que se ponga Así brillosa Y quede así Como de madera Ok Eso es lo que quiero hacer Yo no quería Pintarla de negro Yeah También Está bonito En realidad No está feo Toma Blanco Se ve bonito Así Ok Ok Let's see Me puso a poner música Ahí con su bocina Estaba viéndose Sus cervecitas Miren 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 Chicas Esta es la nueva De Michelob Ultra Pure Gold Orgánica Tiene nada más 2.5 de carbohidrato Y 85 calorías Súper recomendada I love it Miren mis amores Por aquí Tengo Imitación De Cangrejo Tengo Una bolsita De camarones No sé Qué hacer Porque estoy Indecisa Quería hacer Como una Empanada De camarones Así Picarlo Bien rico Con esto Unas empanaditas O hacer Como un tipo Como un Un cóctel Así De camarones Y esto Creo que voy a hacer Las empanadas Porque así Hago una Empanada Unas empanadas De camarones Y crab Y cangrejo Y entonces Me hago Un Un morito Ya sea De habichuelitas O no sé qué Con las empanaditas A lo mejor Una carne Por el lado Y una ensalada Y de hacer Son No sé Y a lo mejor Hago eso Unas empanaditas Pero la cuestión Es que tengo Que hacer La masa Así que voy A hacer La masa Ahora Es cuestión Que quieras Yo le traigo Todo Yo sabré Que haré La mi amor Y yo sabré Así quedó El camarón Con el crab Con el cangrejo Imitación de cangrejo Ya lo voy a apagar Ya le eché Medio limón Le eché Su cilantro Ya nada más Menearlo Ya por aquí Tengo la masa Reposando Hace ratito ya Ya tiene como Media hora Reposando Así que voy A hacer Mis empanaditas De cangrejo Y camarones Por aquí Está la masa Que ya hice Miren Agarré una bolita La bolita La voy a menear Bien Voy a utilizar Por aquí Mi tortillera Esta tortillera Es vieja Ay Dios mío Mi esposillo Tenemos 5 años Y él ya la tenía Cuando me conoció Esta tortillera Tiene Dice él Como 15 años O I don't know Maybe 10 años Y así La voy a aplastar Bien aplastadito Le voy a poner Lo que hice Del camarón Y la El crab El cangrejo Creo que le falta más Me gusta bien Finitita Para que la masa Quede No quede gruesa Y Eso es lo que voy a hacer Chicas Ahora la relleno Las pongo aquí Reposando Y Este Las voy a Freir Bueno mis amores Miren Aquí ya estas son Las de camarones Y cangrejos Y estas son Las de queso Y le puse Salsa de pizza Esta miren Salsa de pizza Con queso Mozzarella Para que sepan Para que sepan Así como Empanadillas De pizza Y estas son Ya ustedes saben Las de cangrejo Y camarones Así que nada Así quedaron Tengo que practicar Un poquito más La O sea La La costurita aquí Pero Siento que Que me quedaron Muy bien Obviamente Después que la aplasté Con el Con el Con el aplastador De tortillas Le hice aquí Con el rodillo Para que quedaran Bien finitas Porque Esa Este You know Tiene que quedar Bien 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 Finita la masa Para que no te quede Así como Más suda Miren como Quedaron chicas Las empanaditas Súper Súper Ricas Aquí Agarré Una De camarón Y Cangrejo Le voy a echar Un poquito De esta salsa Picante Me encanta Esta salsa Tapatillo Oh my god Esta es So Delicioso Mmm Mmm